La mega descarga navideña, volumen 2 de la hermandad de DJs, Suri DJ Feliz Navidad y un prospero año nuevo, te desea la hermandad de DJs Búscanos en Facebook como la hermandad de DJs internacional Escuchas el mix de Suri DJ La mega descarga navideña, volumen 2 de la hermandad de DJs Suri DJ Feliz Navidad y un prospero año nuevo, te desea la hermandad de DJs Y sigo en el área Al conocernos me prometiste La mega descarga navideña, volumen 2 de la hermandad de DJs Suri DJ Búscanos en Facebook como la hermandad de DJs internacional Anota otro cañonazo de los Toros La mujer lo baila bien Las mujeres lo bailan bien La mujer lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios se dio Pa' que gocen la vida entera La mujer lo bailan bien La mujer lo baila bien Si la rubia no baila bien La mujer lo baila bien La mujer lo baila bien Si la blanca lo baila bien La mujer lo baila bien Ay se me va a jugar Si la blanca lo baila bien Si la blanca lo baila bien La mujer lo baila bien La mujer lo baila bien Ni modo hombre Que se de una polla y tope Feliz Navidad Y un próspero año nuevo Te desea La hermandad de DJs Búscanos en Facebook Como la hermandad de DJs internacional Zubato Suri DJs Zubato 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 Decir que quiero y decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas, llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Y no se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante ¡Feliz Navidad y un prospero año nuevo! Que desea la hermandad de DJ Puedo encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada en una palabra abandonada Noche fantasía Noche fantasía La hermandad de DJ La hermandad de DJ La hermandad de DJ La hermandad de DJ En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noche fantasía En noches aquellas que no volverán ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El juego en un beso Y así nos encontramos Amamos Soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios Amantes Ignorantes De que todo el destino Y nos separara Soy DJ Noches de fantasía Las que vivir con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que vivir con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Llévame contigo! ¡A donde tú quieras! ¡Ay! 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 Y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo, si en tu ajena Ay no ves cuando me lleve tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay que lástima me da, aun corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da, aun corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Búscanos en Facebook como la hermandad de DJs Internacional Porque los niños duven Suri, tí, tí, tí Dame, 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 dame Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu arena No ves cuanto me hiera tu traición Lo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡A ver, a ver, a ver! Búscanos en Facebook como la Hermandad de DJs Internacional Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla Sin poderla alcanzar En noches aquellas que no volverán ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El juego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes Desde que todo el destino No se parara Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Lévame contigo a donde tú quieras! ¡Ay! Búscanos en Facebook Como la hermandad de DJ Internacional Soy delального Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Ay! Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Y vuelvo a ir del bloquecito La mega descarga la videa Volumen 2 De la hermandad de DJs Feliz Navidad Y un prospero año nuevo Te desea La hermandad de DJs Suri DJ